Esto es lo que viene en el kit del sellante, las válvulas y la cinta para ponerle en el ring y tapar los huecos del gusanillo, entonces es lo primero que vamos a hacer. Lo que estamos haciendo es poniéndole la cinta a protector de los huecos y darle dos vueltas para tapar bien los huecos y asegurarse de que no quede nada destapado para poder sellar bien. Bueno, ya después de haber puesto la cinta y asegurarnos que el ring está bien limpio, para asegurarnos de que no haya ninguna puga de aire, vamos a poner ya la cinta elástica de la válvula, a la cinta hay que abrirle un roto, se puede abrir con un destornillador delgadito o algo, y la metemos, y ponemos la cinta alrededor del ring, esto hay que poner la arandela y apretar bien para que selle también el mismo hueco del gusanillo, luego la llanta, la llanta, ahora vamos a poner, como las llantas no son tubles, vamos a ponerle dos coquitas de sellante, para unas llantas que hacen tubles puede ser solo una, para las que hacen tubles ready, que son un poco mas livianes y mas carreras que las tubles, son un poco mas porosas, vamos a ponerle uno y medio, la primera, la primera, la primera, la primera, la primera, la primera, corta, corta, bueno entonces ya pusimos las llantas, esta liquida dentro, la vamos a inflar, a ver que pasa y las vamos a dejar unas horas para ver, si pierde presión o no, Terminamos una fuga y ya el sellante apenas llega a donde están las fugas, sella inmediatamente el hueco. Entonces lo que hay que hacer es poner a girar la llanta para que se riegue el líquido. Mientras el líquido se va regando y se va dispersando por el coso, va sellando los huecos, podemos ver por ejemplo aquí, ya selló uno, aquí tiene otras, como no era una llanta nueva ya tiene poros, pero igual el sellante trabaja perfecto y va sellando sus huecos y ahorita sabemos si perdió presión o no. Bueno ya estaba montando con las llantas convertidas a tuples, es un cambio muy grande, lo más importante es reducirse en un 80% los pinchazos, cualquier tuna que se meta el líquido inmediatamente lo sella, inclusive el rotico más grande es que una tuna. y el agarre de la llanta es mucho mejor, la llanta se aire mucho más al terreno, inclusive con la misma presión que se montaba antes. yo estoy comparando la presión como la montaba antes a 35 libras o 30 y es mucho más el agarre, la llanta se siente más suave y no compromete la resistencia al rodar, entonces hasta ahora muy bacano, se siente súper bueno y no nos tenemos que preocupar por pinchazos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!